Yo, yo soy el necio. Échense la canción de Silvio Rodríguez. Ese soy, ese necio soy yo. Aquí ahorita la voy a declamar. Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierdan, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a cortar, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví. Y luego lo sigue diciendo, dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, me vuelve a ganar el sentimiento, esta canción a mí me gusta mucho, la necedad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, y vuelve a cantar la estrofa. Pues así está, así está, me amenazan con que me arrastrarán por sobre rocas, poniéndome en décimo lugar de seis que somos, que no me dan nada, que no seré considerado, que no estoy en el ánimo, que no... En la cópula. En la cópula, sí, en la cúpula. Fíjense que esta canción del necio me hacía llorar, ahorita tuve que hacer un esfuerzo, porque me da mucha emoción, es una poesía maravillosa, combativa, consecuente, del gran Silvio Rodríguez, que está hablando de Fidel, es una canción para Fidel Castro, pero es para él mismo.